Música Estás en la pantalla de ECO TV Y estos son los títulos de la apasionante Copa Cosa de Serranos y Serranas Secuse se consagró como el gran campeón Y llega con todas las ínfulas al regional de fin de año La Copa Cosa de Serranas por la categoría B De lo bueno y lo mejor le ganó una finalísima a Vamos Manaos Y cosas que solamente se dan en esta Copa La Copa Atlas, los dos peores equipos deportivamente hablando Enfrentaron, ¿Quién habrá ganado y quién habrá perdido? Como siempre las fotos de la fecha, de las chichis y también de los hombres Una historia de amor que nació en el fútbol ¿Quiénes serán los tórtolos? Y además lo que se viene en 2015 La polémica en el bar de la Copa Te mostramos un adelanto ¿Quién será el conductor? Quedate que ya larga el torneo más apasionante de Tandil y sus alrededores Supermercados con Arca, el de su ciudad Tras el auspicio pertinente y con la muy buena música de fondo de Sumo Vamos a ver un compacto del nivel más flojo Se podría decir de la Copa Cosa de Serranas Pero no menos a menos Una manito, un lateral al área Estamos en talleres al cine San Martín Y nos honra presentar el duelo de colistas Mirá la Chevy de Seba tirando paredes ¿Quién lo diría? Banda de hermanos y la Chevy de Seba Panko Alcibar abrí la cuenta ¿Quién les diría? El ex encargado de museo Ego El pelado ídolo le gritan Increíble Una rodillera y una panza De ensueño Girando a lo palermo Retornando de su lesión En la rodilla ¿Se acuerdan? En el superclásico Panko Alcibar Se da el lujo de anotar goles En la Copa Atlas Un invento del poeta marino Para coronar de alguna manera Premiar A los últimos De los últimos En la Copa Cosa de Serranas Estos dos equipos Perdieron todo lo que había por perder Y se enfrentaban por ser colistas De la última de las zonas En la F estamos Y el Pera Bruti Un ídolo De las chicas y los chicos Porque es héroe En un equipo Siempre perdedor Un tanto de aba Y miren el festejo Se tiran de palomita No lo pueden creer ni ellos La única chance que tenía la Chevy de Seba De ganar Una Copa Estaba perdiendo este encuentro Porque El perdedor de esta final Se llevaba la Copa Atlas Pero ni esta ganó la Chevy Porque terminó ganando En otro encuentro memorable En 72 partidos La Chevy de Seba Solamente ganó dos encuentros Uno El recordado El día que Santa Marina Ascendió a la B Nacional Cejas no entendía nada Le apareció un cascotazo De golpe en el pecho Les decía La Chevy de Seba Le ganó como un mármol El FC 4-1 Este año El mismo día Que Santa Marina Ascendió A la B Nacional Y ahora Por segunda vez En su historia Carismática Y repleta De derrotas Logró un triunfo La Chola Díaz Clavándose un cucurucho Terramopol Como siempre Captando Cuestiones Tomas anecdóticas Graciosas Un tanto más En este caso De Martín Ava El hermano Y la Chevy De Seba Goleaba 3-0 Cejas Atónito Quedó Debajo de la valla Banda de hermanos No tenía reacción Lucas Novelli Se reía Y aquí lo vemos Al antigol Mariano Gila Miren esta Porque es mortal Se tapan los labios Para que El rival no lea La jugada preparada La jugada preconcebida Prado El técnico Miren esta No, esta es mortal Se la hizo El de Banda Hermano Mamadera Que hiciste Por Dios 9 Novelli Que lo amonesta Y vamos a ver La realidad De esta jugada preparada Miren lo que Un mamarracho De Prado Hombre Declarado Persona no grata En la Chevy De Seba El técnico ¿Por qué? Porque alguna vez Ganó un torneo de tenis Y eso es un insulto A la historia De la institución Un gol en contra De Bruti Para Bruti Maximiliano La cachetea Y el que no llega A tocarla Es el Pera Bruti Te convertirás En héroe penal La Banda Hermanos A punto de descontar Y el Pera Aguantazo limpio Miren como lo grita Lo tildaron de Pera Porque dice No tener sangre Pero este tipo Tiene sangre Las bancas todas En las buenas Y en las malas Otro cachivache Otro mamarracho Del fondo De la Banda Hermanos Y el antiguo La tensión Tendrás la chance Mariano Te está mirando El país Todo Tandil Te mira Y mira lo que haces Mariano Gila ¿Qué hiciste? Definió A los chevi de Seba Ah no me creen Mirá Dos chances más Y el antigol Seguía fallando En honor a la chevi de Seba Gran gol De Sebastián Escudero Lo mejorcito De la Banda Hermanos Para descontar No le alcanzaría Pese a que Checho López Se entusiasmaba Ahí lo vemos A mi amigo de Musculosa Vamos, vamos Rezaba Imploraba Una más de Mariano Gila Ese morfó más goles Que el Pipita Higuaín En la final del Mundial No vele Que lo termina Felicitaciones a ambos equipos Porque honran la competencia Un champusito Para cada uno A festejar más derrotas Señores Disco, baby, disco Do it when you're down Disco, baby, disco ¡No, no, no, no! ¡Quedate con ella! Take it all It comes cheap Push it through the doors Cause in between the lines I'm gonna pack more lines So I get down in Ooh, traffic jam Get more cars On the beach Got sand Suck it up Suck it up Sip, suck it up Fill it up Chill No more I'm no crazy creep I got it coming today Cause I'm not satisfied The hunger Keep on growing I eat too much I drink too much I want too much Too much You gotta get somewhere I mean You never know Maybe You're dreaming Who do you think you're watching? Who do you think you need? Play for me I play more Ten times in the same day I need more I'm going over my borders Gonna take more More from you Let's go Quedate que hay más Copa Cosa de Cerrano Volar Tandil Viajes y turismo Viajes nacionales Internacionales Salidas a los eventos y recitales Más importantes del país Con la mejor atención y asesoramiento personalizado Volar Tandil Donde comienza tu viaje Rodríguez 105 Teléfono 438-76-79 www.volartandil.com.ar Optica Ocus Del maestro en ojos Oscar María Juárez 9 de julio Esquina Garibaldi Optica integral Lo mejor para tu salud visual Picado de maíz Transporte Somos los mejores En reserva de forrajes Const Serv Comunicate con nosotros Al 15 469 7888 Intenso Multiespacio erótico El lugar para enriquecer tu vida sexual Nos destacamos por el asesoramiento La discreción Y la buena atención Galería de los Puentes Local 19 9 de julio 555 Teléfono 443-8445 Intenso Multiespacio erótico Granja La Copetona Frescura y calidad Pollos Milanesas Embutidos Y arrollados Y además te atiende El Toro Vícto La Beiró 806-443-2223 Opción serrana Chacinados bajo en sodio Recetas tradicionales Y altos niveles De control de calidad Sumados a la reducción En el contenido de sal Probá nuestros Incomparables sabores Pasá por nuestra fábrica En las Heras 606 O llámanos al 154-3109-37 Nuestra misión Es acercar Los mejores productos artesanales Típicos de nuestra ciudad Y aparte de las heras 606-43-2323 De la Hora 607-2323 El Toro Vícto De la Hora 61-2323 Gracias por ver el video. Es momento de ver, de palpitar con la producción de Thermopol, la final entre de lo bueno y lo mejor y Manaos. Vamos Manaos, en la lluvia estamos, General Rodríguez, 1539, le gritaban a Andanda, Ebe que iba, a Yelén, linda jugada, Jessica Rodríguez y Bárbaro, el arquero Nelson Rodríguez de Manaos, esta jugadora es una distinta, y abrí la cuenta, mirá vos Manaos, cuando de lo bueno y lo mejor era el gran candidato al título, rompía el cero, Natacha Durruti, 1 a 0 ganaba Manaos, e iba por más con Romina, otra vez Natacha, y el arquero Otemuro, salvando en dos tiempos, muy ameno el clima, en la lluvia mucha gente, y Ebe Herrera que probaba, le pedía disculpas a Jessica Rodríguez, por ser morfona, mirá está, Yamila, Romy, hacelo Romy, impresionante, con el taco, de su botín derecho, el arquero Otemuro, en esta, Nelson Rodríguez, y una más, parecía que era de Manaos, se cae la rubia Otemuro, habilitan a Jessy, Jessy no puede asistir a la 10, paga de Izabal, que aquí la tiene, la pisa, la masa, abre para Rodríguez, y una vez más, de Rodríguez para Rodríguez, Jessica y Nelson, linda jugada preparada, entra como un fantasma, Ebe Herrera, y de lo bueno a lo mejor, igualaba, lo gritaba con todo, nuestra vedora, miren, zurdazo cruzado, y nos vamos al segundo tiempo, estaban uno a uno, ahí estaba la bella, a Yelen Luna, como se caroteó Ringelman, su novio, ahí lo vemos, agazapado el palo, y a Yelen Pagadizabal, que amaga para acá, para allá, asiste, y Nelson le tapa el gol, a la 10 que quedaba dolorida, la que tiene, la 10 de Messi, Romy González, la crack, es Yami, la rasta, que se la afana, y le pega de puntín, partido vibrante, día y vuelta, estaba para cualquiera, Yami, Romy, Yami, golazo, de Manaos, que otra vez, mandaba el arquero, es un cara dura, Otemuro, es un cara duro, reclama dos veces, algo que es falso, miren la repetición, legítimamente el gol con la rodilla, yo no entiendo a estos tipos que reclaman encima de manera irada, si siguiera el torneo, le daría una fecha de oficio, Romy González, que empataba una final, de película, impresionante, Nelson se juega de los trapos, se tira con todo, pero Romy, empataba, y aquí, la maga, impresionante, a Yelen, para acá, para allá, Romy, no, mucha gente de lo bueno, de lo mejor, y también de Manaos, alentando, en una tarde soleada, y miren, qué golazo, por Dios, para acá, para allá, tiki, tiki, de Ebe Herrera, para Yelen Pagada y Zaval, y viceversa, Ebe, la MVP, figura de la cancha de la final, miren la repetición, de primera, asiste, tac, con izquierda, se la devuelven, y de primera, también con zurda, al primer palo, golazo, de lo bueno, a lo mejor, candidata al equipo ideal, a Yelen, y también Ebe, quizás, por haberla dejado chiquita en la final, Otemuro, que salvaba, de lo bueno, a lo mejor, que no aguantaba más la expectativa por el título de la B, estos dos equipos estarán jugando en la A, el torneo que viene, a Yelen, para acá, para allá, bien, Nelson. Y Ebe, hacemos una más, a Yelen, y quedó caída en el suelo, la número 5, queda poquito y nada, Sebastián Bertolotti, el juez, que impartió justicia, se nos van las imágenes, salud, campeón, felicitaciones, a de lo bueno, a lo mejor, y a Manaos, que le dieron mucho color a esta copa, cosa de serranas. ¿Por qué yo soy el pela de la bella arela? Así es donde nací, y tal vez a donde muera, el que vivía entre las vías, si no era asaltante, seguro era farsante, era farsante, shill, codeó crack, soy cantor de profesión, y si no te das cuenta, también soy un ladrón. De dos colores soy La cumbia y la biluca En un solo corazón Arriba la mano La gente, la mano La chica, la mano De dos colores soy Yo soy Arriba la mano La gente, la mano Nos vamos a la pausa Anunciando lo que será Un nuevo programa a pedido de la gente De la Copa Cosa de Serranos La polémica en el Bar de la Copa En el año 2015 ¿Quién será el conductor? Este hombre, manso como su perrito Carismático obedor También es relator Y además es jugador José Cianca Galini Será el conductor De polémica en el Bar de la Copa Presten atención Un breve anticipo Fuera de mí Fuera de mí De nuevo que ya volvemos con Copa Cosa de Serranos En Cardiopred Usted se podrá realizar Una ergometría Que consiste en llevar a cabo Un esfuerzo físico Para constatar Si existe Un buen estado De salud cardiovascular Que le permita Practicar Un deporte seguro Sin riesgo Y optimizar Los resultados deportivos ¡Vamos! 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 Hola, ¿qué tal? Buenas noches ¿Qué andas buscando? Andaba buscando una computadora Para mi abuela Que quiere comunicarse con nosotros Y en internet ¡Abuena, abuela! Aquí te amé algo Que es lo que necesita tu abuela Lo que cualquier persona mayor necesita No más de esto No hay que gastar más de esto Espero que te guste Consultalo con alguien A ver si hay alguna cosa Pero acordate que no hay que complicarle la vida A las personas mayor Otra de las secciones que me encanta este año La hemos inaugurado Lo que los equipos aportan desde Facebook Miren lo que fue la portada de anticipo Del duelo de semifinales de la B Juanito Alcachofa No sé quién será el diseñador Pero es un lujo Impresionante postal Ganar no lo es todo Es lo único Puntos en el duro camino por el ascenso No se les dio Pero a nivel animación Juanito Alcachofa es de lo mejor Una vez culminada la otra semifinal Isótopos de Alburquerque Subía esta postal Tras el triunfo ante Popeye 2 a 1 Seguimos palpitando imágenes La top olé A la que nos tienen acostumbrados los primos El chueco en una tarde soñada El número 76 de los primos Se anotó en el tanteador En cuatro oportunidades Uno de ellos Olímpico Tremendo lo del chueco Aquí una foto de la chola Díaz A Gamboa El pete grandona En otra postal El muñeco de la torta De casamiento De Federico Collado Con la casaca de los primos Excelente La producción Qué honor para nosotros Que nos tengan tan en cuenta Y se tengan en cuenta Ellos mismos por supuesto En cada imagen De cada plantel Aquí una postal Del gran campeón CQC Todos festejando El Moco Rodríguez En otra postal De los carismáticos De la copa Y eso es todo amigos Supermercados Bonal Carel de su ciudad Siempre con sumo De fondo En esta emisión Súper especial Para ver La consagración De CQC Y nada menos Que ante Intocables El campeón De la apertura Botines estelares Rutilantes El negrito Souto Y para mi gusto Hay que decirlo Y ponerse de pie El mejor equipo De la historia Y ante el último campeón Se florió Cristian Pérez Abriendo la cuenta Hoy veremos En talleres En la pantalla De ECO TV Al mejor equipo De la copa Cosa de Serranos Y en un duelo Super Estelar Con jugadores De otro nivel De otra envergadura Cristian Pérez Y Héctor Elbacho y Cordero Dos figuras Sobresalientes Burrito Corrado Aquí lo vemos Elbacho y Cordero El arquero De Intocables Que cambió La historia De un equipo Él solito Cristian Pérez Por dos En pocos minutos Gardel Ponía A CQC Dos a cero ¿Quién lo frena Este hombre? Tiene un hambre voraz Lo invitas a jugar Un lunes a las 7 de la mañana Y se prende Impresionante El potrero Que tiene Cristian Pérez Subió Con Santa Marina Del argentino A A la B nacional Miren esta polémica Mati Daruña Que eligió A cualquiera Ningún sonso Generó la expulsión De Esteban Borras También se fue Él Lo conozco Y es capaz De actuar Cualquier situación La cuestión es que CQC se quedaba Sin uno de sus puntas Más rutilantes Esteban Borras Primera jugada preparada Intocables Bien Lucho Vitulo Gran arquero El de CQC Clave en este triunfo El flaco Romera Que cuando pone quinta No lo parás con nada Semejante zancada Es difícil de controlar Le pegaba despacito Dogui de Anes Y Lucho Vitulo En dos tiempos Gran Bolero De CQC En talleres estamos El burrito corrado Impresionante Guantazo La mano izquierda La palma De este hombre Salvaba Intocables Lo dejaba con vida El flaco Romero Que iba Pero miren Empujón de Dogui De Anes No fue falta Dogui Que abre para Leo Peña Y tatán Tatán Descontaba Intocables Le ponía Suspenso A esta final Para mi fue clara falta Pero Lucas Novelli Le dejó seguir Al primer palo De Fine Peña De gran encuentro Leo Y se acusé Que no se Amilanaba A Cristian Pérez A la acomoda De taco De Fine Consurda Y el caño Le dice que no Es impresionante Como fue ese hombre Pero incocables Siempre prendido Sin grandes nombres Pero con un gran funcionamiento En equipo Y jugadas preparadas Como esta Dos veces te hicieron La misma Lolo Le tenés que prestar atención A esta Para la próxima El Parago González La mandaba al primer palo Saltala Maquia Definía Dos a dos Espeluznante La final Anticipada Secucesa El primer equipo Que se consagra Una fecha antes Campeón de la uno Nunca antes Nadie había sacado Semejante supremacía Mientras tanto El Bache Cordero Que seguía cacheteando Pelotazos Impresionante Lo de Cordero Una actuación estelar A la altura De una gran final En este fútbol sintético Que abarca En la ciudad de Tandila 120 Combinados distintos Y estos son Lo mejor De lo mejor Para mi gusto Los equipos más hambrientos También Cristian Pérez Bache Cordero Un duelo Casi mano a mano Por el momento Daruña dando indicaciones Romano lesionado Por eso no estaba en cancha Las Chichis La mujer del gran Bache Ahí revisando la cartera Y el Cabezón Alberti Que va Jugada combinada Cero Cabezón Llega hasta abajo Hasta casi Adentro del área chica Pero no puede ante Cordero Tiempo muerto Piden Fuentes Cerre Lame Tuvo un duelo Aparte Con Doggy de Anes Estaba para cualquiera El banco suplente Con el negrito Poggi Y toda la gente De CQC Pete Grondona El carismático Pete Se arremanga Todo lo que tiene Remera Pantalón Calzoncillo Dejá de fumar Liñeiro Me tenés podrido Gordo Corrado Souto Y Pérez Linda jugada De CQC Que abrazaba La copa Más grande De todas Por lo menos Hasta El 7 de Diciembre Cuando se disputa El regional En la ciudad De Tandil Con equipos De Ayacucho Y De Junín El primer regional De la copa Cosa de Serranos Torneos Organizados Por esta pantalla Y por la web Cosadeserranos.com.ar Penal Y se termina Cordero Acelo Coronaba Hace una noche Soñada No se le dio Intocables Que hacía mucho No perdía Con CQC Dejaba Ese invicto Y el gran campeón El mejor equipo De la historia Lo repito Celebra Me causa Mucha gracia Verlo a Loro García Saltar Impresionante De los festejos De los festejos De CQC Champusito La copa Más grande De todas En un duelo En el que Intocables Estuvo A la altura De las circunstancias Y se vendrá Al regional Festeje campeón Porque se viene Una competencia Más importante En pocos días ¿Quién se llevará La moto? Ya volvemos Y acojar 事en Primitivos ¡Alecantil! 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 Ciertas Cosas Hoy para coronar esta emisión Una historia de amor Ella juega al fútbol en la Saston Él es un campeón de la vida Un caradura El fútbol los unió Y aquí posan Para la Copa Cosa de Serranos Los Tortolitos Felicidades y que siga fluyendo el amor Oh well It's a blacked out blur But I'm pretty sure it rules Damn ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina